Todo muy bonito con su puesta en marcha de la Guardia Nacional, con el presidente montado en un vehículo rodeado por el secretario de la defensa, el de la marina, igualito a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero antes le había preguntado a los elementos de la Policía Federal si querían formar parte de este nuevo cuerpo de seguridad. Desde la noche de ayer martes, policías federales realizaron una protesta en el centro de mando de esta corporación, ubicado en la bella y nada insegura tierra de Iztapalapa, en la que se denunciaban que les habían pedido su renuncia para incorporarlos en la Guardia Nacional. Además, los policías aseguran que unirse a la Guardia Nacional significaría primero una reducción en sus salarios y prestaciones. Por si fuera poco, también denunciaron que han recibido equipo caduco o incluso usado y además peligra la antigüedad que ellos puedan tener en la institución. Cerca de las 9.30 de la mañana de hoy, llegó hasta el centro de mando la comisionada de la Guardia Nacional, quien es Patricia Rosalinda Trujillo, ya la conocerán, la mujer todoterreno con muchísimos estudios, quien entabló un diálogo con los policías para llegar a un acuerdo y evitar así más protestas y, por ejemplo, el cierre de vialidades como el Anillo Periférico Oriente. A pesar del diálogo con la comisionada, distintos contingentes de la Policía Federal han cerrado calles y avenidas, por ejemplo, Periférico Sur con dirección al norte a la altura de las Torres del Pedregal y también la carretera México-Pachuca. Bueno, pues unas horas más tarde, en una breve conferencia de prensa, Patricia Rosalinda Trujillo aseguró que el compromiso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien por cierto, pues nunca se ha desempeñado en labores de seguridad, es, según él, que cada elemento pueda realizar su ejercicio profesional en las mejores condiciones. Cosa que, pues de acuerdo con la Policía Federal, no se está cumpliendo. Trujillo Mariel se comprometió a que hoy mismo se dará una respuesta al pliego petitorio de los policías, que entre otras exigencias destacaban el respeto a la antigüedad, a sus prestaciones, a no ser evaluados por un mando militar ni pertenecer a la Sedena. Los tenemos en la pantalla. La devolución de la operatividad de 9,800 pesos cada 25 días laborados, que no serán evaluados por personal militar, que no tiene conocimiento de la función policial. Esto porque al final de cuentas la Policía Federal no se está queriendo integrar a la Guardia Nacional como lo habían prometido todos los miembros de esta administración, de este nuevo régimen. Por alguna razón ellos pretenden seguir siendo policía civil, o sea, pero a nivel federal. Cosa que no sé si no lo haya pensado mucho la Cuarta Transformación, pero evidentemente que venía un choque, un choque ideológico entre los elementos de la Policía Federal y por supuesto elementos castrenses como la Marina y el Ejército. De repente, si me pueden volver a poner la imagen, de repente pareciera que estamos haciendo que a fuerza gatos se junten con perros cuando no necesariamente puede ocurrir así. Y ahora se nos había prometido por parte de Alfonso Durazo que los elementos de la Policía Federal iban a recibir previo a la integración de la Guardia Nacional suficiente adiestramiento y que iban a estar los capacitados para realizar las labores del Ejército y viceversa, que el Ejército y la Marina iban a tener capacitación para realizar las labores policíacas que realizan los elementos de la Policía Federal. Entonces, entre la maroma, pues, Dios mío, pues estamos en un problema porque quizá tendrían que modificar incluso la Guardia Nacional desde su concepto para hacer que todo esto embone. Y otra cosa, que ya va más allá del problema de la resolución o no de este pliego petitorio, que esta no es la clase de temas que, digamos, el jefe del Ejecutivo sí debería resolver personalmente o por lo menos estar metido en una reunión en un cuarto de guerra con sus asesores y con los elementos de la Guardia Nacional, con Alfonso Durazo. Pues bueno, ustedes podrán decir, podrán verse muy fifís y decir es que sí es necesario, pero pues sabemos algunos que consideramos que quizá lo que el presidente debería estar haciendo y con justa razón, porque trabaja desde muy temprano, es lo siguiente. Estoy aquí en Ciudad Universitaria, soltando la polilla y dando una clínica de fildeo a los muchachos. ¿Cómo tiene uno que pararse aquí, a la tercera, que es la esquina caliente? Vamos, eh, vamos. 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 Vamos, eh, vamos. Y ponga el guante. Casi le... ¡Sóplale! Hay que agarrar primero, hay que agarrar primero. Vas, vas. Sí, sí, pues ya lo vieron. Dicen los que saben que estar donde está parado justamente hoy, bueno, hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la posición más difícil para cacharlas porque le vienen del aire y casi todos batean por ese lado. ¿Algo nos estará diciendo el presidente? No lo sabemos. Pero lo que sí, ¿de qué nos sirve que el presidente inicie actividades a las 6 de la mañana para revisar los temas de seguridad, como muchas veces nos ha comentado en las mañaneras? Si cuando surge una crisis, que pues señores, pues parece una crisis de suficiente magnitud, se le está dando el tratamiento estilo cuarta transformación. Es decir, este problema no es grave, porque, perdón señores, eso es lo que parece que está ocurriendo cuando el presidente, de manera un poco indolente, mientras ve que hay una crisis en el cuerpo de seguridad que va a garantizar que se lleve a cabo su estrategia de seguridad, pues le da más importancia a jugar béisbol. No le demos maroma, señores. A tres días la Guardia Nacional tiene un problema en su interior y pareciera que el presidente no le importa. No vaya a resultar ahora con tanta maroma que se da y como todos cambiamos de bando. No sé si se acuerdan que antes de esta nueva administración, la Policía Federal era de lo peor que podía señalar la izquierda. O sea, el ejército no era más que una institución matraquera del presidente. Y ahora pues resulta que todo está solucionado. No vaya a resultar ahora que estos elementos civiles resulten ser de nuevo los malos en la historia, en una historia donde la improvisación pues está imperando. Y en una de esas resultan ser, ya saben, neoliberales y hasta traidores a la patria. No vaya a ser. Y esperamos que se solucione esto porque si tenemos un problema desde el mero inicio de la Guardia Nacional, ¿quién dice que la institución va a estar sólida para enfrentar los problemas que tiene adelante? Que no son los migrantes, ¿eh? No nada más son los migrantes. Hay muchos temas en todo el aspecto de seguridad de este país que necesita una institución fuerte. Y eso fue lo que a últimas nos prometieron. Y eso fue algo que nosotros, muchos de nosotros, al menos a regañadientes, tuvimos que aceptar. No es la mejor solución. Muchos lo hemos pensado así. Este mando pseudocivil que en realidad tiene control militar. Esperamos que las soluciones, la adhesión y el trabajo conjunto pues vayan a buen término y nos den algo más que esta clase de notas y que desgracias que contar.